Con ejemplo al mono Yo soy el pao Risa el rojo Lleva lo rico 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 Me voy sin ti ¡No puedo estar sin ti! ¡No puedo estar sin ti! ¡No puedo estar sin ti! ¡No estás aquí, Rodriguín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, Rodriguín! ¡Rodriguín! ¡Quita rica! ¡Te da buen chupón! ¡Yo, Rodriguín! ¡Olé, ole, ole!